Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidos a la clase del Taller de Baila Entretenido del programa Adulto Mayor en Movimiento del Instituto Nacional de Deportes, MINTEP Petropolitana. Mi nombre es Paola Berrios, soy tu profe, les doy la bienvenida. Hoy el taller, la clase va dirigida principalmente al taller de la Casa del Adulto Mayor de La Cisterna, ¿sí? Espero que estén conectándose ya por ahí. Obviamente son todas bienvenidas de todos los talleres. Acuérdense de usted contarme desde dónde está mirando, para yo después pasar la lista, le ponen un dedito barrio, un me gusta, un aquí estoy, un bonito, no sé, algo que me haga ahí saber que usted estuvo ahí en la clase. Para hoy día, vamos a trabajar en sillas, así que debe tener por ahí una sillita a mano para ponerle con todo, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos que tener una toallita para ir secándonos, en caso de jugar, y tenemos que tener nuestra botellita de agua, ¿sí? Siempre para hidratarnos antes, durante y después de la clase. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar, saludo a quien está por ahí, la María Rebeca Ojeda de San Ramón, bienvenida. Lanita Garbajal de Lo Espejo, Grande Lo Espejo. Ahí tiene nueva alcaldesa, felicitaciones, Anita. Vamos a ver cómo va esa jugada ahora. ¿Quién más está por ahí? No veo a nadie más todavía. Bueno, se van sumando, me van avisando, y todo eso, ¿vale? Voy a poner la buciquita para bailar. ¡Oh! ¿Quién más llegó? Ani, bienvenida. Pucha, sí, pues cuesta meterse, se van las comunicaciones. Esta cosa como que parece que no quiere que transmitamos, pero vamos a seguir. Acuérdense, las comunicaciones han estado como bien penicabas, digamos. Así que si se corta, esperemos un ratito a ver si sigue, o si no, si se corta definitivo, yo voy a reiniciar la clase, ¿vale? ¿Estamos? Acá, comenzamos entonces, sí, démosle a la one, a la two, a la three, muéstrame, 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 va a ir mirándolas, sí, ya. Comenzamos nomás, me va contando cómo se escucha, cómo se ve, y todas esas cosas, ¿vale? Vamos, vamos, en el lugar, iniciamos entonces, amando del rote, tome aire, pote, tome aire, pote, vamos, uno, uno, sí, dale, y, oye, bien, ágil, ahí a más, super, lado y lado, esquilla, recuerda, estamos en la fase inicial, pensamiento, y, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a articular Vamos a cumplir las pulsaciones Vamos a llevar más Abre los macúrculos Para que funcione En perfectas condiciones ¿Vale? Y así evitar lesiones Abre Súper Dale Afuera Levante Muy bien Arro Es Muy bien Tiramos, abre y cierra manos Levanten los cinturones Atrás Y apoya los calones adelante Ahora cambiamos Pisamos atrás Y llevamos los cinturones adelante Súper grande Vida Eso Dale Vamos para arriba Súper Muy bien Dale Cruzo Muy bien Vamos arriba y afuera Eso es Bateo atrás Vamos Muy bien Toca Es Abujado 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 Se quedó Abujado Abujado La cadera Bien Abujado 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 Esto es lo veo. Mira. Más. Grande. Y vuelta. Eso. Dale. Uh. Acá. Venga. Vamos adelante. Baja y sube. Vuelve. Baja y sube. Adelante. Bajo. Atrás. Muy al lado. Uh. Dos. Tres. Tres. Vamos. Avanza. Seguimos. Vamos. A metadito. Al otro lado. Tal vez. Venga. Venga. Tres. 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 Al lado Que yo te estoy ofreciendo ese amor sincero Te amo con locura, preciosa Yo daría lo que puedo por vivir Amarrado a tu cintura, que locura Mamita ven, ven, ven Que te amo con locura Eres la única mujer en este mundo Que me quita la cordura, que locura Saben que ven, ven, ven Venga Bajo 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 Eso Me quedo vacía Y yo por ti daría la vida Que más puedo decir Te amo Te amo Y yo por ti daría lo que puedo por vivir Amarrado a tu cintura, que locura Mamita ven, ven, ven Que te amo con locura Que te amo con locura Venga Y yo por ti Vamos Voy a subir un poquito la cámara. Ahí. ¿Sí? Dos y dos, mira. Eso. Baja. Dale. Riquedo. Vamos atrás. Eso. Baja. Oh, oh. Enrolla. Ponele barajillas rápido y abajo. Eso. Oh, oh. Abre. Cierra. Abre. Cierra. Vamos, dos y dos. Eso. Ah. Vamos. Eso. Dale. Uh. Oh, oh. 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 Venga, venga. Abre. Cierra el gordito y avanza. Y esa Y devuelve Venga Que me des un cajito de amor Y que me lleves de besito sin más Eso Abre y cierra para la vuelta Al otro lado Y yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des un cajito de amor Estoy como un loco por el mundo Adelante, ponele Eso Abre y cierra para la vuelta Si lo he visto Vamos, mira Vuelta A los dos lados Venga Eso Vuelve atrás igual Diagonales Vuelta Que me des un cajito Vuelta 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 ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? Un cariñito. Abre y cierra, mira. Muy atrás. Muy baja. Liento. Abre al lado. Atrás. Y vuelta. Abre y cierra, mira. Abre al otro lado. Muy bien. ¿Qué pasa? Mi batería está laborando. ¡Guau! Vemos ya. Veamos cuánto queda. Permiso. Si no nos... Paramos un ratito. No, si nos alcanza. Sí. Mirá. ¡Ajá! ¡Ah! Adiós. ¡Ah! 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 Me dicen que quieres un poco especial Encuentro las horas Su amor se demora Que ya no volvemos A ver, está un poco durito, mira, otra vez ¿Quién quiere ser candela? ¿Quién quiere ser candela? Muy bien Vuelta Vuelta A ver, esa es la vida A otro lado Venga A atrás ¿Qué vamos a traer? Eso Muy bien Y vuela Eso Vuelta Porque la mirola Y en pie sus lágrimas Me dice que quieres un poco especial Encuentro las horas Su amor se demora Que ya no volverá Dale Yes Fuerza Ábrete la buenita Va Por el tempo Cuenta Vuelta A otro lado Venga Atrás Y ahora Con brazos Dale Contrae Y estira Grande Cuenta 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 Porque la mirola Y en pie sus lágrimas Me dice que quieres un poco especial En cuanto a las horas Su amor se demora Que ya no volverá Cuenta Cuenta Porque la mirola Y en pie sus lágrimas Me dice que quieres un poco especial ¡Eso! ¡Vuelta! ¡Al otro lado! ¡Venga! ¡Atrás! ¡Y ahora grande! ¡Mira! ¡Eso contrae! ¡Abdomen! ¡Curva la espalda! ¡Con fuerza! ¡Eso! 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 Tomamos un poquito de agua Así Y seguimos, ¿vale? Parece que va bien la cosa hoy día Nos acortamos lo grito, ¿no? ¡Vamos! ¡Laborales! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Mártame! ¡Vamos de a cuatro! ¡Eso! ¡Al otro lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga atrás! ¡Marca cuatro! ¡Venga atrás! ¡Abajo! ¡Adelante! ¡Un besito! ¡Adelante! ¡Un besito! ¡Volvemos al inicio! ¡Marca cuatro! ¡A otro lado! ¡Marco dos! ¡Uno, dos! ¡Ya! ¡Voy sumo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ella! ¡Venga! 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 ¡Cuatro! ¡Ah! abajo, atrás, baja en su cuerpo, me quedo, sube el brazo, lado, abrata y no pasa, muy bien, sacude, muy bien, muy bien, saben que chiquillas vamos a poner a cargar por si acaso, no nos voy a dejar tirar esta cosa en algún minuto, ya por mientras ustedes bailan ahí, recuerda, piso adelante, piso adelante y dos al lado, dos, lado, lado, piso, piso, lado y lado, piso, piso, lado, lado, piso, piso, lado y ahora avanza, dale, muy bien, no, piso, ahora tengo que empezar de nuevo, aguántenme, aguántenme un segundo, sí, problemas técnicos, ahí sí, ya, piso de nuevo, espéreme, ahora sí, eso, me quedo, dale, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, vamos, eso, lo mismo y avanzo, vamos, atrás, eso, ve, dale, atrás, y ahora mira, ponemos algo arriba y abajo, hacemos sonar el disco, vamos, vamos, eso, vamos, eso, vamos, eso, muy bien, esa, vamos a cambiar, cuando nos volvamos a encontrar, tres, no habrá un instante que no adoré tu vida, no habrá un instante que no adoré tu vida, no habrá un instante que no te pase a buscar, cuando, cuando nos volvamos a encontrar, vaso, vamos, eso, muy bien, venga, y abro, atrás, ma, venga, ¡Ana! ¡Ana! ¡Sacuimos! ¡Vamos! 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 Cuando nos volvamos a encontrar, ya no quiero tocar la tristeza y credida. No habrá un instante que no adoré tu vida, no habrá una tarde que no te pase a buscar. ¿Cuánto? ¡Vamos al ocho! ¡Dale! ¡Eso! ¡Vira arriba! ¡Vamos! 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 ¡Otra vuelta! ¡Eso! ¡Venga en el marco! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vira! ¡Atrás! ¡Venga! 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 Cuando nos volvamos a encontrar, ya no quiero tocar la tristeza y credida. No habrá un instante que no adoré tu vida, no habrá una tarde que no te pase a buscar. ¡Vamos! Muy bien, chiquillas y chiquillos. ¿Cómo van? ¿Quién más llegó por ahí? Compañera, Pepa, ¿cómo le va? ¡Bienvenida a mi clase! Ya, tomamos un poquitito de agua, nos secamos y van a buscar su silla, ¿vale? Trabajamos en silla. Ya, entonces, usted sabe que para esta parte de la clase, ¿eh? ¿Cuál es la idea? Cada una trabaja a su ritmo, a su intensidad. Todos tenemos al mismo tiempo, 30 segundos, pero cada una... ¡Vamos! ¿Está la Alicia también por ahí? ¡Mira! ¡Tanto tiempo, Alice! ¡Bienvenida! ¡Me alegro que estés ahí! ¡Vamos, entonces! ¡Me siento! Entonces, 30 segundos para... ¡Me paro piernas! ¡Y voy a... ¡Al cielo! ¡Al suelo! ¿Vale? Con cuidado, si me mareo, miro para adelante, ¿sí? En... ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Voy bien! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, 30 segundos cada uno hace menos, sube y baja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y descansa ahí! ¡Troba! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Troba! ¡Y vamos a trabajar ahora! ¡Pierna! ¡Conocemos! ¡Vamos a ir! ¡Arriba! ¡Y abajo! ¡Vale! No puedo subir las dos al mismo tiempo, voy a subir una y después la otra. Lo que me importa es que no arrastre los pies. ¡Lad en el aire! ¡Se pone las manitas acá! ¡Supir como trabajos! ¡Muy bien! ¡No entiendes! ¿Eh? ¡Preparadas! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Sube y baja! Acá recuerda, si no puede con los dos, voy uno, el otro, los dos, uno, el otro, los dos, los dos, uno, uno, los dos, dos. Vamos, eso es, tres, dos, uno, y descanso, muy bien, toma aire, uno, vamos a juntar ahora los dos ejercicios de cuatro tiempos. Voy entonces, separo piernas desde el cielo hasta el suelo por cuatro, y después subo y bajo por cuatro, ¿vale? Preparadas, preparados, tres, dos, uno, ahora vamos, marcha, uno, dos, tres, cuatro. Me preparo, uno, dos, tres, cuatro, abajo, cuidado con esa rodilla, va a ir un pobesito, uno, dos, tres, cuatro. Le damos, va, uno, dos, tres, cuatro. Le damos, uno, dos, tres, cuatro. Vamos con la última, va, uno, dos, tres, y descanso, muy bien. Aire, goca, hacemos una pequeña pausa para recatarnos, y seguimos, y aproveche de descansar, aproveche de contarme cómo va, cómo se ve, ¿sí? Ya Seguimos entonces Vamos acá Sigo sentadita ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a Trabajar brazos Y manos, ¿vale? ¿Cómo voy? Me toco los hombros Abro adelante Me toco los hombros Abro arriba ¿Vale? Tres, dos, uno Ahora vamos adelante y arriba Abro y cierro manos Toda una va a su ritmo Subo y bajo Siempre paso por los hombros Pero lo que me importa es Es mirar y flecar Pasando por otro Adelante y otro arriba ¿Sí? ¿Vale? Muy bien Súper Vamos que queda poco Eso es Tres Dos Y uno Descanso Tomé aire Muy bien Recuerda Cada ejercicio lo haces a tu ritmo ¿Vale? Separamos piernas ¿Bien? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de tocar el piso Con el lado costado Va bien Paso por arriba Y abajo ¿Vale? Trato de apoyar Me atomen en la pierna Cuando bajamos ¿Vale? Preparadas Preparados Tres Tres Uno Ahora Voy y vengo Voy y vengo Arriba brazos Abajo Ahora Abrabanos Abajo Vamos Que se puede Eso es ¿Vale? ¿Cómo se puede? Muy bien Si se marea Evite bajar la vista Sino que mire hacia atrás Eso ¿Vale? Llega poquito Dos Uno Descanso Ahí Muy bien Con el aire Otra Dos Ya Vamos ahora Contamos los dos ejercicios En cuanto tiempo Este Es Uno ¿Vale? Preparos En tres Dos Uno Ahora Vamos Uno Arriba y adelante Dos Tres Cuatro De pared pierna Bajo Subo Uno Vamos allá Dos Tres Cuatro Vamos adelante Y arriba Uno Dos Tres Cuatro Abajo Uno Dos Dos Tres Cuatro Vamos Uno Dos Tres Cuatro Abajo Uno Dos Tres Cuatro Seguimos Última Uno Dos Tres Cuatro Y cuatro Abajo Uno Dos Tres Y cuatro Descanso Tres Aire Auto Breve pausa Tomamos agüita Y seguimos ¿Vale? Más Dos Vamos Ahora Mira Me voy a Tirar Tiramos Voy a apoyar las manos en el asiento Y de aquí yo voy a hacer Perdido, al lado ¿Vale? Al lado ¿Vale? Preparadas Preparados Tres, dos, uno Ahora, dale Dale Vamos Súper, más Dale Vamos Súper Vamos Eso, es que se sienta el trabajo de los dos Tres, dos, uno Y descanso, ahí, muy bien Súper, aire Súper Complementamos con escalador Hago como que me voy a subir a la silla Y me devuelvo, ¿sí? Preparadas Preparados Tres, tres, dos, uno Ahora, vamos Arriba y arriba Muy bien Súper Eso es Lo más arriba que puedas Venga tu rodilla hacia el cielo Eso Muy bien Súper Tres Dos Y uno Venga Muy bien Dos Juntamos Cuatro y cuatro Sí Bajo Y abro Vale Por cuatro Territo Uno Dos Tres Cuatro Arriba y abajo Uno Dos Tres Cuatro Abre y cierra Uno Dos Tres Tres Cuatro Arriba Uno Dos Tres Cuatro Al lado Uno Dos Tres Cuatro Arriba y abajo Uno Uno Dos Tres Cuatro Y el último completo Uno Dos Tres Cuatro Y arriba Uno Dos Tres Y quedamos hasta ahí Baile Bota Volvemos a sentarnos Sí Miramos la silla Aprovecha de tomar la humita Rapidito Y seguimos Vuelta Y como vamos ahora con la última serie La última serie va a ser Brazos Mira Abro Abro Bajo Uno Abro Arriba Bajo Uno ¿Vale? Tres Dos Uno Ahora Abro Bajo Uno Abre Arriba Bajo Uno Abre Arriba Bajo Arriba Bajo Arriba Abro Arriba Bajo Arriba Bajo Abro Arriba Bajo Arriba Abro Arriba Bajo Junto Y último Arriba Bajo Y junto Descanso Tomé Aire Bota Complementamos Con Idealmente Manita para acá Afirmo Bien los pies En el piso Y Me paro Y me siento Si no puedo Me doy un impulso Y vuelvo Si no puedo Me afirmo Me paro Y me siento Las tres alternativas Usted dice Igual ¿Vale? Tres Dos Uno Ahora Vamos Yo me voy por esta Un y vejo Eso es Arriba Y abajo Vamos 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 Haciendo Un Haciendo Un Un Haciendo Haciendo Paso gigante Haciendo 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 In Haciendo Un hard juntamos de a cuatro los últimos dos y mira, esto es uno vale tres, dos, uno ahora abre arriba, bajo uno, abro arriba, bajo dos, abre arriba, bajo tres, abro arriba, bajo cuatro, arriba y abajo uno dos tres cuatro acuérdate que puedes hacerlo también de la forma soltando los brazos, ¿sí? dos tres y cuatro arriba la otra forma es esta acuérdate uno dos vamos tres cuatro vamos entonces abro uno dos dos tres cuatro y vamos sigue nomás arriba y abajo que se me está apagando el celu uno dos por ahí tres cuatro que los toma ahora abre y cierra abro uno dos tres cuatro y la última uno dos tres y descanso muy bien tome aire o de mover ya nos quedamos con la silla así vamos a tomar un poquitito de agua nos secamos y continuamos, ¿vale? y ya no más vamos que se puede ya mira nos sentamos primero que todo vamos aire botamos vamos vamos a bloquear el brazo desde el codo hacia un lado, ¿sí? ahí me quedo y vuelto al otro lado me quedo me quedo suelta toma aire muy bien vamos a tratar de tocar el piso para estirar la espalda y estirar toda la pierna así me quedo lo más abajo que puedo mirando hacia adelante arriba como va a ir muy bien vamos ahora vamos a tomar una pierna y desde la rodilla la levantamos así y arriba eso estiramos bien glúteo y espalda vamos a estirar eso es suelte nos cambiamos a la otra a la otra pierna afirma y tiro eso es muy bien muy bien suelta toma aire otra mire ahora voy a tratar de tomarme el pie si es que no puedo si es que no puedo lo dejo apoyado en el piso nomás y yo voy hacia él estirando la pierna si es que puedo me tomo la pierna o sea perdón el pie y lo estiro y me quedo ahí vale las dos opciones son palidades y suelto toma aire otro vamos al otro lado bueno te puedes apoyar en el piso y llegar o que tu pierna suba si elige me quedo ahí y suelto toma aire bote muy bien descanso voy ahora me pongo el pie suavemente y me voy detrás de la silla si eso es y voy a estirar llevo la cola hacia atrás estiro los brazos y me quedo aquí escondida y una vez estirada así muy bien vamos a tomar un pie detrás si no puede tomarse el pie se agarra del pantalón y ahí se queda si super y me suelto con cuidado me cambio de lado si arriba ahí quédate suelta suelta toma aire otra me siento ahora y nos vamos a relajar si primero que hago me dejo caer bien y voy a soltar los brazos pendulando a un lado y al otro tiramos brazos hacia afuera desde el hombro hacia adentro muy bien y descansa con aire me dejo caer a un lado eso 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 relaja el suelo muy bien me voy al otro lado con cuidado izquierdo eso 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 muy bien vuelve despacito toma aire bien otra vamos ahora me siento en la orilla de la silla voy a apoyar atrás la espalda queda un arco aquí si voy a dejar el talón adelante adelante voy a apoyar la cabeza en el aire y suelta los brazos y ahí nos quedamos un ratito relajaditas eso es muy bien muy bien muy bien volvemos con cuidado nos incorporamos tomamos aire me pongo de pie me estiro y suelto 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 eso es muy bien sacudete toble aire bigote muy bien chiquillas chiquillas no más parece que voy a conviviar la clase me cuentan como estuvieron felicitaciones a todas las que tuvieron cambio de alcalde y que están conformes con lo que votaron y contenta yo creo que todo el mundo porque obtuvimos la votación para poder cambiar la constitución esa es una super buena noticia ya chiquillas sigan cuidándose por favor en el tema COVID mascarilla siempre uso de mascarilla lavado frecuente de manos con agua y con jabón mantener la distancia social si y que más y cuidarse por sobre todas las cosas vale nos vemos en la próxima clase abracitos y besitos que estén muy bien adiós